Todos, todos no podemos ser manos, todos no podemos ser pies, todos no podemos ser cabeza, todos no podemos ser pecho, todos no podemos ser dedo, pero nos podemos ayudar mutuamente. Y en la diversidad cultural o en la diversidad de ambas cosas hay diferentes inquietudes. Tú no puedes tener mi religión, pero eres mi hermano. Yo no puedo tener tu religión, pero yo soy tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque al Dios al cual tú le sirves, yo también le sirvo. Por eso es que hay tanta diversidad cultural en la vida, en la sociedad. Hay tantas multiformes cosas de ver cuál situación nos conviene y cuál situación no nos conviene. Entonces, sígueme en esta plataforma.